Dios le bendiga a mis hermanos Bueno, gracias al Señor Como decía nuestra líder Por este preciosísimo día Que el Señor nos regala ¿Sabe que hay gente que se levanta peleando con la vida? Amargados Y ellos Se programan el día Hoy me va a ir mal Hoy me voy a enfermar Hoy quejándose Y claro lo que el hombre teme Dice la Biblia Pues eso le viene Pero nosotros en esta mañana Siempre en medio de las pruebas De las luchas Siempre estamos felices Porque estamos con el Señor Jesús O sea la causa de nuestra alegría De nuestra felicidad Se llama Jesucristo No le busque por otro lado No le busque Usted puede tener un buen trabajo O ser un buen profesional Una buena fica Una buena casa Un buen carro Una alacena llena de mercado Un clóset lleno de ropa Pero si usted no tiene a Dios No tiene nada Pero si tenemos a Dios Lo tenemos todo Dale un aplauso a Jesús en esta mañana Gracias al Señor Así que mis hermanos Gracias a Dios Por este día Vamos a leer la palabra de Dios Mi saludo una vez más Para los pastores Para las líderes Para el grupo Alabanza Para todos los hermanos Para los niños Que Dios los bendiga Para los adolescentes Los jóvenes Y todos Que sean bendecidos Por el Señor Los amigos También son supremamente Importante para nosotros Que el Señor lo bendiga Y gracias Gracias por estar aquí Libro de Proverbios Capítulo 31 Vamos a leer el versículo 11 12 y 12 El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien Dígalo hermana Y no de vez en cuando A ver, todas las mujeres Leyendo este texto Le da ella Conmigo, repítanlo todas A ver Le da ella bien Y no mal Todos los días De su vida Amén Verso 17 Cine de fuerza Sus lomos Y esfuerza Sus brazos Una mujer fuerte Lista para la batalla Vamos a orar Vamos a decirle al Señor Que nos siga hablando Esta mañana Y tal vez esta mañana Ustedes van a escuchar No lo que quieren escuchar Sino lo que necesitan escuchar ¿Cierto? Cuando uno va al médico Uno le dice Ey doctor Yo vengo aquí Tengo esta enfermedad Y hágame el favor Y me manda esta medicina Esta y esta Entonces el doctor ¿Qué le contesta? No pues ¿A qué vino? Usted ya tiene la medicina Cómbrela Pero si usted consulta al médico Es porque necesita Que él Que estudió Y se preparó Pues le dé El diagnóstico Y la medicina Que necesita Y lo he dicho Muchas veces Yo creo que eso Se ha vuelto viral Antiguamente Nos daban Unos purgantes ¿A cuántos Llegaron a purgar? Claro Es gente vieja Como yo Nuestra generación Aquí de muchachas ¿A cuántos Los purgaron Con vermí jugo nacional? Ah Unos cuantos ¿A cuántos Les llegaron A dar llantén Machacado? Paico Eso sabía Diablo rodado Oiga hermano Pero a uno Lo purgaban Con eso Y duraba Alentado Todo el año Eso sacaba Lombrices Sacaba Guzat Mejor dicho De todo Uy Esos purganticos De hoy en día Entonces sabor A fresita A bananito Y los chicos Felices Y mami A fresita Eso no sirve Para nada Al menos Muchachos Siguen con el mismo Dolor de estómago Porque cada día Las cosas Las queremos Hacer más fáciles Así que mis hermanos Esta mañana Hermanas Vamos a recibir Un poquito De paico Un machacado Vamos a orar Vamos a orar Porque aquí Si Dios no habla Olvídese Yo puedo Echarme aquí Dos o tres horas Hablando Pero si el Señor No habla Yo no hago nada Yo simplemente Soy un vaso de barro Pero la palabra Viene del cielo Levante sus manos A ver marones Oren por las mujeres Oren por su esposa Por su hija Señor Jesús Tú estás aquí Recibe la gloria La honra Y la alabanza Gracias por la palabra Gracias Esta palabra Tiene poder Para liberar Para cambiar Para transformar Envía tu palabra Y habrá sanidad Envía tu palabra Y habrá liberación En el nombre de Jesús Me coloco Bajo tu unción Bajo tu aprobación La gloria para ti Solo para ti La unción para mí Toma la mente El corazón Los pensamientos De cada persona Esta noche Esta mañana Señor Glorificate Glorificate Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén Pueden sentarse Por favor Ayer Estábamos Hablándole A los hombres Y yo creo que Llegó un momento Que al final Los hombres dirían Uy pero esta hermanita Cuando nos va a soltar Porque a veces La palabra es dura A veces la palabra Es dura Y estamos viviendo Un tiempo Donde se hace Clasificación De predicadores Entonces hay gente Que dice Uy Yo quiero Usar esos mensajes Bien emocionales Bien emocionales Y no es que sea malo Porque Dios Nos ha creado Con emociones Pero a veces Cuando El Señor Nos va a decir Algo duro Había una hermana En cualquier parte Que ella dice Que no me quería Y no me conocía Que porque Cada vez Que ella ponía Una enseñanza Aprendía Quería escuchar Mensajes Por todos Los medios Que sacan Los mensajes Le salía La hermana Luz Marina De Galvez Entonces Escuchaba Un poquitico Y cuando Se iba Andando Decía A escuchar A otra persona Pero algo Pasaba Siempre Que colocaba Una enseñanza Dice que Volvía Y le salía La hermana Luz Marí Entonces yo Comencé Como a caerle Mal Un día La nombraron Líder De Dorcas En esa iglesia En cualquier parte Colombia Y comenzó A sentir Dijo Oiga Y que tal Que yo Le diga Al pastor Que la invitemos Para tenerla Aquí De carne y hueso Yo no sabía Nada Entonces ella Me llamó Eso hace como Cinco años Más o menos Yo vivía En ese momento En Medellín Un día Cualquiera Me llamó Habló Con su pastor Digo Claro Invítenla Si puede En fin Me llamó Mi hermana Es que tenemos La semana De la familia Y hemos sentido Yo no sabía Nada Yo tenía El tiempito Y le dije Listo Hermana Yo le colaboro Bueno Cuando llegó El día El programa Ella fue Al aeropuerto Y me recogió El pastor Le dice Vamos a buscarle Un hotel A la hermana Luz Marina Y él dijo Bueno vamos a tenerle Reserva en un hotel Pero yo quiero Ofrecerle mi casa Y si ella Quiere quedar En mi casa Me gustaría O sea Ella tenía Una lucha Yo sentí Que ella no tenía Una lucha Conmigo Sino contra Lo que yo tenía Dentro de mí Y entonces Cuando llegué Al aeropuerto Ya fue Y me recibió Y Mi hermana Le tengo Dos opciones Un hotel Un buen hotel En una ciudad grande En fin Con todo Pero le tengo Mi casa Es muy sencilla Muy humilde Escoja Le dije No tranquila Lléveme para su casa Dio hermana Pero mi casa Es muy sencilla Ni siquiera Tiene puerta Es como una cortinita Le dije Tranquila Yo estoy enseñada A dormir en Hoteles de cinco estrellas Pero también En lugares De cinco estrellas Como en África Como en el Amazonas Y uno en este trabajo Se enseña A todo A todo Le dije Tranquila Y me llevó Para su casa Comenzamos el programa Y ya la segunda noche Ella no aguantó Me dijo Quiero hablar con usted Me escucha Le dije Claro Entonces comenzó A contarme Lo que les acabo de contar Dijo Hermana Pero hace unos días Hacia acá El Señor Me ha puesto Un amor Por usted Yo le dije Ah ya Dijo Pero sabe Yo no quisiera Que se fuera de mi casa Sin que me ayude A solucionar mi problema Y esa última noche Me dio Las dos de la mañana Reunida con su esposo Con el permiso El pastor lógico Entonces cuando estábamos Hablando del problema Yo dije Claro Por eso La hermana Yo le caía Gorda Me dice En Antioquia Mal Porque ella No quería Aceptar El lugar Que ella Tenía que tener Dentro del hogar Entonces Estaba en esa lucha En esa lucha Pero bueno Esa noche Pasó algo muy lindo Dios se manifestó Dios hizo lo que Solo Él sabía hacer Y bueno Ya la hermana Cambió Ese concepto Que tenía Hay un enemigo Muy grande Que nosotros Tenemos Todos Y en nuestra propia carne Vea Usted no ande Buscando Culpables Por su derrota No ande Buscando No ande Buscando Culpables No ande Echándole la culpa Que mi esposo Que mi esposa Que mi hijo Que mi hija Que mi papá Que mi mamá Que mi tío Que mi abuelo Que mi pastor No, no, no No le busque Un día El apóstol Pablo Se paró Frente a un grupo De personas Y les dijo Vean hermanos Yo tengo Un enemigo Muy grande Y todo el mundo Uff Este hombre Va a señalar Públicamente Quien es el enemigo Más grande Semejante hombre Que el sello De su apostolado Eran ayunos Oraciones Naufragios El hombre Que subió Al tercer cielo El único hombre Que se atrevió A escribir Hijitos Por los cuales Hoy vuelvo A tener colores De parto Hasta que Cristo Se ha formado Un hombre Que cuando se despedía De las iglesias Decía Hermanos Llorando No he cesado De daros el consejo Durante tantos años Con lágrimas En mis ojos El hombre Que más Escribe de oración En el Nuevo Testamento Porque en el Antiguo Testamento El que más Escribe de oración Es David Entonces claro Todo el mundo Estaba esperando Semejante Eminencia De hombre A quien iba a señalar Pero todos Se quedaron Abismados Y asombrados Cuando el dice El enemigo Más grande Que yo tengo Es mi propia carne Porque el bien Que quiero hacer No hago Y el mal Que no quiero hacer Eso hago Y el se trata De una manera Que para la psicología De hoy en día Es mal Miserable Se va y le dice Hoy en día A un psicólogo A una psicóloga Miserable Hombre o mujer De mí Uy Levanta tu autoestima Levántate Ya no te No te humilles Más Ya es el momento Valórate Y eso es lo que Está pasando Con algunos Y algunas Que se están Valorando Más de la cuenta Porque es la época De cristal Donde no aguanta Ni un cólico Antiguamente Las mujeres Aguantaban Más De la cuenta Pero hoy No se aguanta Nada Un día Me llamó Una hermana O me escribió Hermana Luz Marina Yo no voy A volver A la iglesia ¿Y por qué No vas a volver? No es que Me hicieron Sentir mal Alguien Habló De mí Yo soy Una profesional Yo tengo Estas capacidades Yo le he aportado A la iglesia Tantas cosas Pero ahora esto Yo no lo aguanto Yo no quiero Volver Dame un consejo Le dije Ay mi reina Ah porque me dijo Una palabrita Dijo Es que yo me tengo Que hacer valer Yo le dije Vea mi reina Yo te voy a contar De alguien Que no se hizo valer Que se bajó Hasta los sumos Luego festejaron Lo insultaron Le dijeron Que demonio tenía Lo pisotearon Y a lo último Le halaron La barba Lo escupieron Hasta que Lo crucificaron Y se bajó Hasta los sumos Y las últimas Palabras de él Cuando ya estaba A punto de entregar Su espíritu Fueron Padre Perdónales Y no solamente Perdonó Sino que justificó El perdón Porque no saben Lo que hacen Y si ese Dios Tan santo Como es él Lo pisotearon Se burlaron De él Hermana querida ¿Quién es usted? Perdóneme Le dije Un pedazo de carne Como la suya Y como la mía Para mantenernos Están erguida No Aprendamos la humildad Porque aquí Se sube Bajando Y se vive Muriendo Dale un aplauso Al Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Estamos viviendo Un tiempo De egoísmos De orgullo De altivez Claro Hoy en día Tenemos Mejor forma De vivir Mejores medios Yo estaba En la obra Misionera Cuando tuve Mi primera Niña Como les decía Ayer Me casé 17 años Hasta ahora Hasta ahora He sido la primera Misionera Que ha salido Al campo Misionero De Colombia De esa edad Porque yo Cada vez Que salía Una misionera Pregunto La edad Para ver si De pronto Y hasta ahora No la ha habido 17 años Y claro Yo no venía De un hogar Cristiano Me bautizo A los 13 años 14, 15, 16, 17 A los 4 años Y medio Me estaba casando Con un misionero Y de verdad Había gente Que no daba nada Por mi A mi esposo Los llamaron Los pastores Y le dijeron A usted No le da miedo Casarse Con esa muchachita Tan joven Porque él Me llevaba 10 años Y también Ya llevaba 10 años De ministerio Y alguien Le dijo Hermano Reinel Usted tiene Un futuro Muy grande En las manos De Dios Cuidado Con quien Se casa Y de pronto Esa muchachita Les piedra De tropiezo De pronto Se le aburre Por allá En fin Se le cansa No busquese Una que haya Tenga raíces De cristianismo Bueno En parte Tendría razón No Está instruida Pero esa muchachita Acaba de llegar Viene de una familia Difuncional Y pusieron Muchos peros Pero lo que la gente No sabía Es que hubo uno Que lo dio Todo por mí Y que metió La mano por mí Y me defendió Y bueno Aquí estoy Y aquí voy Y aquí me quedaré Un aplauso Para él Esta mañana Oh Dios Te bendigo Esta mañana Te bendigo Muy terrorista Entonces Claro Tenemos buen tiempo No Gracias Por haberme entregado Mayra Tenemos buen tiempo No Que Dios nos ayude Porque no nos queda Sino ahora en la mañana Y en la noche Y yo no sé Yo cuando vuelva Por acá No porque me haya ido mal No muy bien Muy bien atendida En todos los aspectos Siento que estoy Más pesadita Más gordita En todo Que Dios bendiga Hermana Nelsy Y su familia Por las atenciones Todo El pastor Que nos lleva Nos trae Bueno Bien, bien, bien Hemos estado ¿Verdad Mayra? Y vea esta cantante Ni le pregunte Nos ha ido muy, muy, muy bien Lo que pasa es que Yo no puedo repetir En un mismo lugar Varias veces El Putumayo Me han llamado Y que pesado Para un evento en grande Me tocó decirles No Dos, tres veces De Florencia Me llamaron De tres iglesias Comenzando este año Y me tocó decirles No, no puedo, no puedo Porque ya el Caquetá Estuve hace tres meses En el ¿Dónde? Entonces yo Pahuil Y ahora vuelvo Y no puedo Ir a un mismo lugar No porque no quiero ir No porque no alcanzo No puedo Pero yo si quisiera Mis hermanos En este día De verdad De todo corazón Escuchemos lo que Dios Nos va a decir Y que no solamente Lo escuchemos Si no Obedezcamos Y con todo el respeto Que me merece Todo el mundo A mí cuando dicen Ay yo soy fan De la hermana Luma Mira esa palabrita No me gusta Perdóneme Yo escucho a esas personas Yo la sigo Desde por la mañana Hasta por la noche No, no, no Siga desde por la mañana Hasta por la noche A la madrugada Yo les puedo decepcionar Porque soy una simple humana Yo la invito Para que si de verdad Dios le está hablando Por medio de estas enseñanzas Sabe a mí que me importa Sabe a mí que me interesa A mí no me interesa Ganar fans A mí no me interesa Salir en publicidad A mí no me interesa Que la gente me diga Me siga A mí lo que me interesa Es que la gente me diga Esa palabra llegó Transformó mi vida Y ahora soy mejor Para la gloria Y la honra del Señor Dale un aplauso A él esta mañana Ayuda a tu pueblo 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 Y yo supe lo que fue en Bolivia Lavar pañales de tela Cuando yo veo a la mujer hoy en día con pañales desechables Yo digo, ah, qué bendición Yo no pude usar pañales desechables Para mi hija Bayor cuando nació, ¿de dónde? Si me sacaron del hospital Y hubo que pagar un dinero de más Porque hubo que hacer una cesárea Mi esposo estaba aprendiendo a tocar acordeón Tocó venderlo Salí del hospital, no había un tarro de leche Y para acabar de completar No hubo leche materna Dándole agüita con canela a mi hija Lavando los pañales en la capital más alta del mundo A cuatro mil metros del nivel del mar Donde usted dejaba el agua en una ponchera y amanecía con hielo Donde usted dejaba una gelatina afuera y amanecía cuajada Me tocaba lavar los pañales de tela Esto se ponía negro, negro Pero sabe que a los dos días Cuando no tenía leche para darle a la niña y no pudo agua con canela Esa muchachita de 18 años sentada ahí en una camita Y escuchen, cuando me casé Eso me esperaba un juego de alcoba Como ustedes no se imaginan La cama amarrada con lazo Que fue la que dejó el misionero Anterior a nosotros porque no había más Y un juego de sal Eso era un cajón como de tomates Y entonces yo lo arreglé y lo decoré Y le puse un mantelito encima Y cuatro sillitas Para que no cambiara la decoración Del mismo color del lazo de la cama Entonces la sillita si quedaba hasta bonito Y yo vivía bien en mi casa Tenía buena comida, buena ropa, buena cama Pero para mí no fue problema renunciar a eso Para irme a servir al Señor Y yo le digo a las esposas de pastores Que están comenzando ministerios Yo les digo, filas Hay procesos en la vida Pero yo no me quedé toda la vida así Dios lo va llevando a uno Pero si el que es fiel en lo poco Lo será en lo mucho Y cuando tenga mucho no le va a hacer daño Como el que es el que es fiel abajo Cuando Dios lo va subiendo Entonces será fiel arriba Porque las alturas a veces marean a la gente Y hemos perdido tremenda gente Porque las alturas los ha mareado Y se les ha olvidado Que esto es de Dios Y que nosotros simplemente Somos un pedazo de carne Y que para Él sea toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Toda la adoración Porque no a nosotros yo que va Sino a su nombre la gloria Entonces a los dos días mis hermanos Sentadita ahí en una cama Yo le dije, ay Señor Está bien Ah porque lo que me esperaba Yo estaba comiéndome Estaba comiendo Estaba comiendo gallina Pues tengo que aprovechar Esto no se ve en la ciudad Esto es todo contaminado En cambio aquí gallinita Si acaba de salir La he aprovechado Cuando yo tuve mi bebé La sopa de gallina que me esperaba Era una cebollita machacada Y agüita con sal Y eso me sabía gallina Y yo no tenía nadie Quien me cuidara la dieta Mi mamá aquí en Colombia Mi familia en Colombia Yo sola por allá En el campo misionero Con mi esposo Pero vea que Dios es bueno Y al segundo día Yo le dije Señor Está bien que yo no tenga que comer Pero regálame Para un tarrito de leche Para mi hija Oiga y Dios es tan lindo El sostenimiento Lo envían cada dos o tres meses De Colombia Y ahora gracias a Dios Cuando Dios me ha dado La oportunidad de visitar Los misioneros Con mi esposo Por las misiones Y cuando yo llegaba A la casa de ellos Y les encontraba Lavadorcita, muebles Yo les decía a ellas Uy la felicito Que bueno Porque yo no tuve Lavadora Cuando yo les veo Esas neveras Yo no tuve eso Cuando yo les veo Esas escobitas Digo que bendición Valor en todo esto Porque a mí si me tocó Ya las primeras Nos tocó un poco duro Vea hermanos Si no era el momento De enviar el dinero Ya lo habían enviado Sino que como El parto se complicó Entonces la platica Que había en reserva Se fue toda Y eso para enviar dinero En ese tiempo Era muy difícil Eso no es como ahora Todo tan moderno Y siempre Bolivia Está entre Argentina Brasil A cinco o seis horas De Colombia En avión Y recuerdo que Ese segundo día Que yo hice la oración Al tercer día Mi esposo Se fue a la casilla Le llaman a la casilla De correo Y mi esposo dijo Voy a ir a la casilla Yo le dije papi Pero a que vas a ir Dijo no Estamos orando De pronto Dios Envió una bendición Oiga y se fue a la casilla Y preciso hermanos Cuando encontró Algo que llamaban En ese tiempo Marconi Como le llaman acá La gente mayor Como yo que le decían Los Marconis Ah telegramas Telegramas Cuando encontró Un telegrama Del hermano Luis Carlos Fontalvo Misionero en Canadá Muy amigo Con mi esposo Cantaba juntos En el coro Soltero Y bueno Cada uno Dios le puso Su destino Y dice que Ese día Que yo hice la oración Él recibió Uno dólares En sus manos Y dice que En ese momento Que él recibió Esos dólares Ya el hermano Larsen Estaba en Canadá Cuando él recibió Esos dólares Dice que El Espíritu Santo Le habló Y le dijo De esos dólares Que acabas de recibir Separa Urgentemente Treinta Cincuenta Dólares Y envíalos Ya Y envía un telegrama A los Galvis A Bolivia Porque lo están necesitando De manera pues Que al otro día De haber orado El Señor Mandó la bendición Cuando menos pienso Mi esposo Apareció con un canasto Había gallina Había arroz Había aceite Había leche Para la bebé Había un mercado En grande Porque todavía Hay uno Que suple Nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Las experiencias Misioneras Son muy bonitas Tanto nacionales Como internacionales Hay muchas cosas En este tiempo Que de verdad Son una bendición Nos beneficia Pero hay otras cosas Que si tenemos Que ser realistas Que nos han hecho daño Escucha esto Hay un pensamiento Que dice Si usted quiere conocer A una persona Primero Debe conocer su casa Y yo lo creo Para que puedas tener Un concepto Claro De lo que Está pasando Primeramente Conocer Esa casa Porque tú puedes Conocer una persona Pero otra cosa Puedes conocer Una persona En el trabajo La puedes conocer En la iglesia Pero otra cosa Es conocerla En la casa Otra cosa Es ver su casa Analizar su casa Y en esta mañana Esto es lo que Vamos a hacer A ver Ayer estábamos Hablándole a los hombres Y el Señor Le estaba hablando Con mucha claridad A los hombres Ocupar el lugar Como cabeza De hogar Y creo que el Señor Fue muy claro Ya en manos Suya está Si obedece o no A mí me queda La satisfacción De lo que un día Dijo Ezequiel Creanlo O no lo crean Algún día Sabrán Que hubo alguien En medio de ellos Y les dijo La verdad Y por eso Hermanos De mi alma Aunque a veces La gente parece La hermana Dura en lo que dice Yo en mis encuentros Y en mis intimidades Con Dios Que sólo Él la sabe Un día Llegué a un lugar Y me dijeron Hermano Usted cuánto Hora a diario Le dije Esto no lo sabe nadie Ni siquiera Mi esposo Que es la persona Más cercana Ni siquiera Él sabe eso Pero yo quiero decirles Hermanos Que ustedes No se alcanzan A imaginar Cuando uno está En la cámara Secreta Con Dios Lo que Dios Le habla a uno Y lo que Dios Le muestra Ese texto Que dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y secretas Hay secretos Que sólo le pertenecen A Dios A su deidad A su soberanía Pero hay otros secretos Que Dios Los quiere revelar Para bendición Nuestra Para bendición De nuestra familia Y para bendición De la iglesia Del Señor Pero queridos hermanos Sobre todo Las mujeres A quienes vamos A hablar un poco más Esta mañana Déjeme decirle Que Dios No le revela Las cosas grandes Y secretas A aquellas mujeres Que no tienen Un compromiso Con Dios En cuanto a la oración El ayuno Y la palabra Dios no le puede Revelar las cosas Grandes Y secretas A aquellas personas Que no disciplinan Su vida Estaba comentando Creo anoche En la mesa Cuando estábamos Comiendo Le decía A los hermanos Hace muchos años Hace muchos años A mi me marcó El salmo Noventa Uno Esa oración De Moisés Cuando dijo Señor Enseñame de tal modo A contar los días No dijo los meses No dijo los años No dijo las horas Dijo los días Porque cada día Trae su propio afán Enseñame de tal modo A contar los días Que traiga el corazón Sabiduría O sea Había un propósito De aprender A contar los días Y es para traer Al corazón Sabiduría O sea Saber Entender Comprender Y déjeme decirle Hermanos Que cuando yo Entendí ese texto Yo comencé A hacer muchos cambios En mi vida Y comencé Y todavía Me falta mucho Porque como dijo Alguien El hombre Entre más aprende Más descubre Su ignorancia Todavía estoy En la escuela De Dios Aprendiendo Pero déjeme Decirle hermano Que las experiencias Que después De que yo Entendí ese texto En cuanto a mi tiempo Yo no le desperdicio Tiempo Para nada Yo tengo Mi vida Disciplinada Me la enseñó Dios No fui yo Me la enseñó Dios a disciplinar Mi vida En un orden Total En la relación Con Él En la relación En mi casa El cuidado En mi casa El servicio En la iglesia Porque a veces Las mujeres No les alcanza El tiempo Siempre están Atrasadas Todo lo tienen Por hacer Y lo de hoy Es que hoy no alcanzo Lo dejo para mañana Y mañana Tampoco alcanza Y dejo lo otro Para pasado mañana Y cuando menos piensan Están invadidas Están ansiosas Están desesperadas Están acumuladas Con una cantidad De cosas Porque siempre Viven postergando Por una falta De disciplina Porque las redes sociales Porque la charladerita Con las amigas Como tenemos la capacidad Como hablábamos anoche Creo anoche O ayer En la mañana Tenemos la capacidad De hablar Veinticinco mil palabras Por día Entonces muchas veces Quisiéramos como mujeres Todo el día Entonces en que empleo Mis palabras Y llamo a Julana Y Sultana Como está Como te ha ido El vestido Como cuanto te costó Y llamo a la otra Y como te va Con tu esposo Y que tal Y tu hijo Se reveló contra ti Y llamo a la otra Para averiguar Y tatatata Como un poco de cosas Pero cuando tú le dices Señor Enséñame disciplina Porque Jesús Era muy disciplinado Jesús No le perdía tiempo Él pasaba noches Enteras orando Lucas Que es uno de los Evangelistas Que más habla De la vida de oración De Jesús Marcos Mateo Hace comentarios Pero sobre todo Marcos y Lucas Están diciendo Que hubo muchas noches En que Jesús Todo el día Se la pasaba sanando Enfermo Dándole comida a la gente Resolviéndole problemas A la humanidad Pero en la noche A pesar de tanto cansancio Dice que se iba al monte A orar Y pasaba toda la noche Orando Otras veces Terminaba el día Se iba a descansar Pero dice Y muy de madrugada Y muy de madrugada Escucha Muy de madrugada Jesús Se iba a orar O sea que Jesús No hacía ninguna actividad Si antes no oraba Jesús En más Cuando salió Su ministerio público Jesús se fue A tener 40 días de ayuno Cuando nosotros Llegamos a la iglesia Porque siempre Donde llegamos A pastorear Con mi esposo Organizamos Al año Dos Tres veces Al año Con la iglesia Tres días de ayuno Comenzando Con mi esposo El asistente Que es el hermano Del hermano Javier Y su esposa Y yo Nos ponemos al frente Y le decimos A la iglesia Nosotros vamos a estar En el ayuno Tres días La semana Vamos a traer Un pastor Tres días Ahí verán Cuantos nos acompañan Los que quieran Aquí no se obliga a nadie Pero los que quieran Acompañarnos Y la primera vez Hermanos Que nosotros Anunciamos Los tres días de ayuno Hubo hermanos Que casi se nos desmayan Con solo decirle Tres días de ayuno Hermano Y uno se aguanta Y claro Cuando ellos vieron Al hermano Reinel En ese momento Mi esposo Tenía 78 años Tres días En un rincón Orando y clamando Y decían Dios mío Pero si el hermano Reinel pudo Porque no vamos a poder Nosotros Y comenzamos Con poquitos Pero ahora es Maravilloso Poder ver Que el primer día de ayuno Que el primer día de ayuno Tenemos doscientos El segundo día Tenemos trescientos Y el último día Tenemos casi quinientos De gente Desde las seis de la mañana Hasta las cinco de la tarde Llenándose de Dios Hogares Restaurando Mujeres Renovándose Y la gloria de Dios Derramándose Dale un aplauso Al Señor En esta hora Y ve Hermanas Y hermanos Si usted quiere Tener una vida Ordenada Ordenes En la oración El ayuno Y la palabra Ordenes Tome estas Prioridades Tómelas Si usted toma Estas prioridades Está dando a entender Que lo que dice La Biblia Buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Que las demás Cosas Vendrán Por añadidura Usted se ordena En todo hermano La vida Le va a ser Más fácil Porque vemos Hogares Destruyéndose Porque vemos Mujeres Están desubicadas Porque no están Orando Están buscando No están buscando A Dios Estamos viviendo Un tiempo Donde Muchas mujeres Cristianas Se han desubicado Antí Y es más Ya que Hoy en día Se ve alguien Que ora Y ayuna Mucho Hay tan fanático Hay tan Estrevista Pero cuando Yo comencé La vida Cristiana Hace 58 Años Hermano El primer Ayuno Que yo hice Tenía 13 Años Y yo dije Quiero tener Una experiencia Y me fui Todo el día A ayunar Y mi tío Con mi prima La esposa Y cuatro hermanos Dijeron Vamos a hacer En la noche Una vigilia Pero eso no es Como la vigilia De ahora Que la vigilia De ahora Es por oculto En esos tiempos La vigilia Era pura oración 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 Y la gente Se liberaba Había milagros Había maravillas Hoy en día A veces En la vigilia No hay tiempo De orar Se canta Se canta Y palabras Bueno No es que No es que sea malo Se está adorando A Dios Se está cantando Pero yo pienso Ahora Según la biblia Las vigilias Uno tiene que darle El sentido A lo que es Las vigilias Era para orar Era para vigilar Otra cosa Vamos a hacer Una noche Alabanza Amén Está bien Vamos a hacer Una noche Donde nos vamos A congregar A glorificar Está bien Pero cuando Le ponemos El título Vigilia Hombre Demole A lo que es Vigilia Es orar O a lo menos Eso fue lo que a mí Me enseñaron Los antiguos Mi pastor El hermano Zúñiga El anciano Era la noche Orando Y yo dije Yo quiero comenzar Mi vida Cristiana Así Y me acuerdo Que me fui A ayunar Solita Al templo Trece años Me fui todo el día Y yo le dije A mi mamá Mamá Yo quiero tener Una experiencia No voy a comer Nada Terminando el ayuno Porque quiero empatar Irme a las siete De la noche Donde mi tío Para hacer la vigilia Ella me dijo Usted verá Mija Fue tan bonito Para mí Apenas con trece años Fue una experiencia Tan linda Para mí Y si señor Me fui a la vigilia Y allá a la vigilia Orando Nos sentábamos un rato Leíamos la palabra Meditábamos Y orando Y orando Bueno aguanté Como hasta las cuatro De la mañana Ya a las cuatro De la mañana Comencé a sentir Un dolorcito Estómago Entonces mi tío Me dijo Mija Claro es que Ya llevas veinticuatro horas Sin comer Ven y come algo Pero era tan bonito Y cuando Uno veía una persona En los tiempos Antiguos Orando Y ayunando Uno decía Ay que rico Que bueno Que bendición Yo quiero ser como ella Yo admiraba mucho A Isabelita Torres Y estuve muy cerca De Isabelita Compartí mucho con ella Y yo veía Salida de oración De Isabelita Y yo veía Esa entrega A Dios Esa pasión Como siendo una mujer No le importó Irse a Francia Irse a los trenes De Francia Porque yo la vi En Francia Repartiendo tratados Reuniendo gente Yo veía Isabelita Que se paraba A las tres de la mañana Señor salva a Francia Salva a Francia Y todos los que dormían Con ella Les decían Ey párese Porque Francia Está en tinieblas Porque Francia Está en oscuridad Oh que lindo Que en este tiempo Se levante una generación Con esa pasión De orar De ayunar De buscar de Dios Porque el mundo Está perdido Y gracias a Dios Por los profesionales Gracias a Dios Por los teólogos Gracias a Dios Por los psicólogos Gracias a Dios Por todo esto Pero no nos olvidemos Que lo que rompe el yugo Y lo que libera Los cautivos Es una iglesia De rodillas Ante la presencia De Dios Yo me formé Al lado de mujeres ¡Vivían! En una pasión Por la presencia De Dios Esta mañana Yo quiero preguntarle A las mujeres ¿Cuál es tu pasión? A ver ¿Cuál es tu pasión? Las redes sociales La ropa El estudio Y escuchen Las señoritas Los muchachos Solteros Estudia ahora Porque todo Porque todo tiene De igual manera De igual manera Estudia Casi usted Casi usted sepa Que tiene una responsabilidad Como esposa Como ama De casa Como madre Ahora Si ahora está casada Y lo quiere hacer Bueno Le aconsejo Organícese virtualmente O de una manera Como me decía Una hermana En un lugar Hermana Luma La verdad Fue un error mío No haber estudiado Soltera Pero bueno Ahora tengo la oportunidad De estudiar Pero hermana Luma Yo solo El día sábado El día sábado Mi esposo Mis hijos Sabe Yo salgo Y estudio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Pero el resto Yo estoy todos los días En la casa Estoy toda la semana Yo estoy en los devocionales Con mis hijos Yo voy al culto Yo les sirvo a Dios Bueno Eso es otra cosa Pero por favor Yo quisiera que las mujeres En esta mañana Pudiésemos entender Cuál es el lugar Que nosotras Debemos tener En los hogares Yo no encuentro A Salomón Yo no encuentro A Salomón Escribiéndole al hombre Hombre virtuoso Quien lo hallará Donde estará Yo no lo encuentro Mire cuando se habla Mujer virtuosa Quien la hallará La mujer sabia Edifica su casa Malanesia Con sus manos La destruye De Jehová Es la mujer prudente Cantidad de proverbios Que los escribió Salomón El hombre más sabio Del mundo Después de Jesucristo Inspirado Por el Espíritu Santo ¿Por qué Dios Se propuso Inspirar a este hombre Y a los que escribieron A las mujeres Porque yo quiero Que las hermanas Las mujeres Que están aquí Podamos entender Que Dios tiene un propósito De abrirle la boca A un animal Para hacer razonar A un hombre ¿Por qué no va a abrir La boca De una mujer Santa De una mujer Que vive para él Porque Dios No hace excepción De personas Y en este tiempo Dios necesita Traboceras En su casa En su casa En la iglesia Para hacer de bendición No pienses Porque como los valores Se han invertido Entonces hay mujeres Que dicen Ah no Yo con una buena Preparación Puedo predicar Si Nadie dice que no Vea y con todo respeto A veces uno escucha Personas predicando Que uno dice Esto es un sí o no Conocimiento A ver Claro que el espíritu No se engaña Y Dios da discernimiento De espíritu Y muestra Que es lo espiritual Y que no es lo espiritual Y el pueblo de Dios No pasa de largo El pueblo de Dios Tiene Tiene la mente De Cristo Y disierne Pero yo le quiero decir A las mujeres Ustedes quieren servir a Dios No ande preocupándose No es que yo Entonces yo tengo que estudiar Porque para poder Servir a Dios Porque si yo no Yo no estudio Entonces yo como sirvo a Dios A mi me invitaron una vez A un campamento De esposas de pastores Y recuerdo que en ese campamento De esposas de pastores Estaban todas las mejores psicólogas De Colombia De la iglesia Ahí estaban Ahí estaban todas esas mujeres Grandes mujeres De mucho valor Llegaron a ese campamento Y me tocaba enseñar a mi Y yo me quedo mirando Les digo Vean Yo he pasado Por muchas universidades Pero por las puertas Hasta la de Jarba Por las puertas Nada más Y un momento Que de pronto Me sentí como Porque claro El que sabe Saber Y yo al ver Esas tres mujeres Ahí Tres o cuatro Pero yo dije Bueno Señor Tú tendrás algo que decir Yo no dije invíteme Yo no ando diciendo invíteme Yo no todo el tiempo Me llamaron a invitarme a mí Entonces yo recuerdo Que le dije a las mujeres Vengan Yo les voy a dar lo que tengo Y como dijo Pedro Lo que tengo te doy Yo no voy a dar otra cosa Sino lo que tengo Y resulta que cuando terminamos Bueno Dios se movió Me pareció tan lindo en ellas Que cuando la palabra Estaba terminando Ellas se vinieron al altar Y una de ellas Y Dios sabe Lo que estoy diciendo Me dijo Quiero una cita con usted A solas No quiero que nadie sepa Me la puede regalar Dije claro Sacamos el momento En cualquier parte del campamento Me dice hermana De verdad Si yo me di a la tarea De volverme una profesional Pero se me está derrumbando mi casa Yo me di a la tarea De ser una profesional Pero mi hijo Está comenzando En la adolescencia Con cosas raras Que yo no las puedo manejar Con esta psicología Le he metido psicología Esto Le he metido psicología Y siento que esto Cada día va de mal en peor Le dije pues mamita Escúcheme este consejo Con todo el respeto Que tú me mereces Suéltate un momentico De la psicología Porque esto Esto es espiritual Y esa lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Y potrestades Y espíritus de los aires Y para librarlo No es con espada Ni con ejército No es con la sabiduría Y el conocimiento de aquí Es con el poder de Dios Y comencé a darle unas pautas Y déjeme decirle Que ella Comenzó A esas pautas Y como a los dos o tres meses Me llama un día cualquiera Hermana Lumarina Déjeme decirle Que lo que no pude hacer Con la psicología Lo que no pude hacer Con lo que aprendí En la universidad Lo pude hacer A punta de oración Y ayuno Porque hay géneros Que no salen Si no Con oración y ayuno Ahora todo es psicología Hay cosas que si se necesitan Y yo las he recomendado Y además Tengo mi hija Que es psicóloga Y especializada en familia Pero hay otras cosas Que no se manejan Con psicología Imagínense Hermanas Mamás Porque vamos a entrar En esa parte Que lugar estás ocupando En tu casa Con tu familia Que es lo que te tiene Asombrada Que es lo que te tiene Perpleja Que es lo que te apasiona Lo de afuera Mientras lo de adentro Se te está acabando Y cuando el Señor Venga Se quedará La psicología Se quedará Se quedará Los carros Las casas Se quedará Todo lo que se aprendió En esta tierra Lo único que tú Te vas a llevar Y yo Es lo que hayamos vivido Para Dios En esta tierra Y la familia Que ayudamos a salvar Paraíse al cielo Que necesitamos En esta mañana Que las mujeres Se levanten Como se levantó Débora Débora se levantó Como una madre En Israel Pero yo te invito En esta mañana Para que te levantes Como una verdadera madre En tu casa Porque madre No es solamente Porque pariste Madre no es solamente Porque cocina Toda esa ropa Que le compraste Se dañará Yo a veces me pongo A pensar Mi hijo dos años Va a ser que fallece Y a veces hay mañanas Que me acuerdo Y yo digo Como estará el cuerpo De mi hijo Él era de buen comer Le gustaba comer bien Y claro Como tenía un trabajo Que le daba Para vivir muy bien Tenía su piano Y había costado Ocho mil dólares Se compró un piano De lo último De Estados Unidos Porque era un tremendo músico Y tenía muchas cosas Pero cuando yo lo vi En el ataúd Yo dije Ay Dios Se quedó el piano De ocho mil Se quedó el clóset Lleno de ropa Se le quedó La hermosa casa Que tenía en Houston Se le quedó Ese carro Se le quedó Todo Pero lo único Que mi muchacho Se llevó Fue lo que vivió Para Dios En esta tierra Y como madre Me dio la satisfacción Que cuando estábamos En la tumba El Espíritu Santo Me tomó Y yo caí De rodillas Y ante toda esa gente Que había Levanté mis brazos Y le dije Señor Jesús Te entrego Mi hijo Con una satisfacción Que como que Me estaban quitando Un poquito Esa parte Maternal Sensible Pero la ves Un gusto De saber Que valió la pena Haber trabajado En esta tierra Para que mi hijo Se salvara Mamás Tenir hijos Para Dios No es fácil Una vez Fue aquí En Caquetá Hace muchos años Estaba el hermano Gentil Mendoza Ahí en la central De Florencia Estamos enseñando Sobre la familia Y llegó Una hermana Después de un culto Y el hermano Gentil me dijo Hermana Explique un poco Sobre la planificación Familiar Porque aquí Las hermanas Tienen muchos hijos Y necesitamos Y la situación Está muy fuerte En Caquetá Y en Colombia Entonces yo hablé Sobre la planificación Y bueno Explique lo que el Señor Dio al principio Multiplicados Y crecer Pero al principio Entonces se acercó Una hermana Después del culto Muy brava Enojadita Hermana Luz Marina No me gustó Esa enseñanza Que usted dio Yo como estoy enseñando A todo A todo Está enseñando A todo Y cuando uno tiene Convicciones Las tiene Y nada lo mueve Yo le dije ¿Qué le pasó? Porque está brava Yo que le hice Dio no Me gustó Porque la Biblia Dice multiplicados Y crecer Y usted dice Que entonces Impedirme Que los hijos Que para planificar Le dije Pero mi reina Cuando lo dijo El Señor Vamos a mirar El contexto Cuando lo dijo El Señor Mamita Eso lo dijo El Señor Cuando el mundo Estaba desocupado No había gente Ahora no tenemos Donde echar la gente Si Ahora la Biblia Dice que los hijos Vienen por voluntad De varón Así hay un versículo Que dice Bueno Es cuestión de pareja Yo le respeto Le dije Hermana Bueno ¿Cuántos hijos Tienes? Dice Siete Y el rancho Ardiendo Me acuerdo Que así me dijo Bueno Y de esos siete ¿Cuántos tienes Convertidos? Dijo No hermana Por ahí Uno es el que está Viniendo Y los otros Es un borracho Esto está metido En no sé qué No sé qué Yo le dije Ay hermana Y a usted No le parece Perdóneme Con el respeto Que me merece Yo prefiero Yo prefiero Un solo hijo En el reino En el reino de los cielos ¿Qué estás haciendo No lo entiendo? No lo entiendo Porque es que lo que la Biblia dice Instruye Enseña al niño Los primeros siete años de vida Y como que mi niño Que tomó el tetero en la iglesia Y como que mi niño Que cantó Cristo quiere niños como yo Y ese niño que fue presentado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creció? ¿Por qué se me desfiguró? ¿Por qué se me convirtió En un homosexual? ¿En una lesbiana? ¿Por qué se me tatuó? ¿Por qué me está consumiendo droga? No le eches la culpa al muchacho Algo hay en el trasfondo De todo esto Ahora tú me dirás Ay hermana Pues es que usted tuvo la dicha De tener cuatro hijos Y que crecieron Y que sirven a Dios Y que sus hijas Son esposas de pastores Ah pues usted Pero no Ay hermana Si usted me preguntara a mí Yo le podría pasar horas Contándole Las batallas Que yo tuve que librar Para que mis hijos Llegaran donde tuvieron que llegar Eso no fue fácil A veces la gente lo vio Ay Ay la hermana Que bien Que bien Lo que me tocó pasar Para poder que ellos Llegaran a la victoria Me tocó sudar Eso no fue comiendo Ni durmiendo Ni chateando Eso fue trabajando Y yo quiero invitar A las mujeres A que trabajen espiritualmente A ver Y rápidamente Te quiero contar algo Una de mis hijas mayores En una semana Y esto te sirva Para abrir los ojos Cuida a tus hijos Cuídalo No te confíes Que la muchacha Va a la iglesia Que la muchacha Está en el grupo De alabanza Porque me he encontrado Casos de muchachas Que en el grupo De alabanza Cantando Y aún sirviendo A Dios Están haciendo Cosas ocultas Y llega un momento Cantaba mi amor Y te mando besos Y caricias Y caricias En eso Pero en esta mañana En el nombre Nosotros como padres Nosotros como padres Y en segundo lugar El culto familiar Vean hermanos En mi casa No faltaba Miércoles y viernes En la noche En familia Mis hijas Aprendieron a predicar En el culto familiar Mi hijo Aprendió a tocar En las tapas De las ollas La batería Eso quedaron así Pero ahí aprendió Mis hijos Aprendieron A tener pasión Por los perdidos En el culto familiar Mis hijos Aprendieron A identificarse Con la necesidad De la iglesia En el culto familiar Tales como un día Había un hermano Que no tenía trabajo Y mi muchacho Tenía siete años Y en el culto familiar Yo les decía Hijos Cada uno presente su petición Cuando el niño dice Yo pido oración Por el hermano Julano de tal Que tiene cuatro hijitos Que no tiene trabajo Y el hermano Es bien gordito Y sus hijos Bien gorditos Son muy comiloncitos Y que pesar Mami, papi El hermano No tiene trabajo Así que háganme El favor Esa será la petición Principal Y ustedes no se Alcanza a imaginar Yo ver a mi niño Con los bracitos así Señor Probele trabajito El hermano Gilberto Probele trabajito Sus niños Ellos son gorditos Miren las palabras De un niño Pero cuando ellos Van aprendiendo a orar En esas cortas palabras Se van identificando Y el niño oraba Hermano Y lloró Lloró por esa petición Eso fue un miércoles Al domingo Éramos pastores En la iglesia central de Bogotá Íbamos entrando al culto Cuando de pronto El niño Vio al hermano Gilberto Y se fue corriendo Se fue y dijo Hermano Gilberto Dios lo bendiga Hermano Gilberto El miércoles En el culto familiar Yo le dije a mi papi A mi mami Y a mis hermanas Que oráramos Por la petición De su trabajo Hermano Porque a mi me preocupa Le tocó la barriguita Porque era gordito Porque me preocupa Hermano Porque usted está gordito Y comidita Y su familia Pero hermano Tranquilo Que ya oramos ¿Sabe que le dijo El hermano Gilberto Se quedó Una de los hermano Gilberto Cuando de un momento Es que le quería decir Y abrí el hermano Gilberto Desagradecido Es una juguete Seis de la tarde Le dije a la mayor Hijo de David Esa muchacha Esa muchacha Esa muchacha Es una demoniada Que no quiere seguir a Dios Por favor Es tu hija No es la hija del vecino Uy yo a veces veo mamás Que hablan tan despetidamente Hermana Esa muchacha Es una rebelde Es una rebelde Esa muchacha Yo digo Como le dije un día A una mamá Que me dijo Ay hermana Es que mi hija Es una porquería Le dije Perdóneme hermana Con el respeto Que me mereces Eso fue lo que tú criaste Porque Dios No nos entregó porquerías Nos entregó unos niños Tan pequeñitos Tan inofensivos El mundo de los niños Está gobernado Por el mundo de los adultos Los caracteres Y personalidades Se desarrollan en casa Vean los niños Son tan inocentes Que nacen sin hablar Los niños Todo lo que hacen Es llorar Y el mundo de ellos Está gobernado Por los adultos De manera pues Que si el Señor Te hubiera entregado Tu muchacho De 12 años Diría Pero Dios Usted como viene A pedirme cuenta Por este muchacho Si me lo acaba De entregar A los 12 años Donde se le está Despertando Pasión El deseo No Señor Yo no te puedo responder Pero te lo entrego Inofensivo Bebecito Pero tú lo criaste Como lo criaste Cuanto tiempo Le dedicaste Cuanto oraste Cuanto le pediste Al Señor Sabiduría Entendimiento Y como yo En ese momento Todavía estaba joven Yo dije Señor Este problema Me quedó grande Porque nunca Se me ha presentado Pero en vez de yo Pero mire lo que hace Cuando una mujer Se conecta con Dios Yo dije Antes de abrir mi boca Antes de ir a preguntarle Voy a ir a hablar con Dios Y me metí a ese cuarto A esa oficina Y le dije Señor De aquí no salgo Hasta que no me des Dirección Cómo voy a manejar esto Mi esposo no está Está en la Argentina Ocupado Enseñando a los pastores Visitando las obras Yo no puedo llamarlo Apertura Y cuando mi esposo Venga Yo espero Con tu ayuda Y misericordia Que vamos a poder Los dos Sacar mi niña De esta situación Pero yo voy adelantando Yo voy adelantando No las quejas Sino llenándome De poder Porque de eso Se trata la ayuda Idónea La ayuda idónea Es ayudar Es estar ahí Para que la carga De ese hombre No sea tan pesada Como a las 10 de la noche Dije Señor Regálame una porción Cuando me sale Y tú que ayudas A tantos Que levantan Los brazos De tantos Que los tienen caídos Que de ti Ahora Que te vino El mal Ay hermano Yo caí y me muero Que me viene Que será Yo inmediatamente Cerré la Biblia Ay mi poder es Jesús Si es la palabra de Dios O que es lo que viene Confundida Porque yo nunca había manejado Un caso de eso Pero yo seguí orando Señor ayúdame Señor ayúdame Y como a las Y una de las 12 de la noche Cuando el Señor me dijo Lo primero que tienes que hacer Es recógela en el colegio Llévala a almorzar Dale mucho amor Abrázala Que ella se sienta muy rodeada Y luego comienza Sin gritos Sin insultos Sin A tener una charlita con ella Y ve yendo Hasta donde ella Te permita llegar Esto va a ser un proceso Pero no te preocupes Mira que te mando Que te esfuerces Eso si Sé valiente No temas ni desmayes Porque yo estaré contigo Y dice listo Señor Entre tú y yo Vamos a hacer el trabajo Si no que hay mamás Que dicen Ay Dios Hágalo usted Y yo chateo No Dios quiere hacer milagros Y maravillas en tu casa Pero tú tienes que bajarte Tú tienes que agacharte Tú tienes que buscarlo Y cuando tú le buscas Él te extiende la mano Y te da la victoria Dios me dio la estrategia Al otro día Si Señor Al otro día Me fui al colegio Me fui en el carro La recogí en el colegio Y dijo Mami usted recogiéndome en el colegio Si siempre tenemos transporte Le dije No Y quise venir a recogerte Tranquila Súbete Es más Mami Nos vamos a ir a almorzar A las dos Ay mi hermana Le dije No ella el transporte La va a llevar a la casa Vamos a estar en las dos solitas Ah listo Me fui Y la llevé a almorzar Le dije ¿Qué quieres almorzar? Lo que ella quiso almorzar Luego ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien mami Yo le dije Oye reina Una preguntita ¿Por qué te vas a ir de la casa? Se agachó Porque un grupo de amigos Escúcheme Y ahí aprendí a orar Por los amigos de mis hijos Escuche Ora Por los amigos de tus hijos Yo le hablo mucho Ahora que estoy manejando Esto de familias Allá en Palmira Yo le digo Hermana Oren mucho Por los amigos de sus hijos Ahora que están pequeños Aparejales Amigos cristianos Aparejales buenos amigos En la adolescencia Rodealos Hermano Y cuando eso se hace Bueno Lo que pidiéramos en oración Creyendo lo recibiremos ¿Sabe por qué no tenemos más? Porque no oramos Porque estamos llenos de pereza Pero cuando todo lo manejamos Porque todo lo que pidieras En oración Creyendo lo recibiremos Hermano Yo podría decirle esta tarde Las victorias que Dios me dio A mí en mi familia En medio de la situación matura Fueron grandes ¿Pero por qué me la dio? Porque me agarré Del que tiene todo el poder Toda la sabiduría Y todo el entendimiento Cuando le pregunté ¿Por qué te vas a ir? Le dije Porque ya le tenían Un grupo de amigos Diz que le iban a pagar Una pieza Para que se salga De esa iglesia Que pereza Pareces una boba Con ese uniforme Te vamos a pagar Una pieza Te vamos a ayudar A buscar un novio Y te vamos a ayudar A que tengas una vida feliz Ella tenía como 13, 14 años Y la estaban envolviendo Pero ella nunca Me dijo nada Yo no vi nada Anormal en la casa Porque cuando un hijo Quiere hacerlo malo Hay papá Ve hermano No meta las manos En la candela Por su hijo Porque se quema Cuando alguien llega Le diga Hermano Cuidado que su hijo Subía No, 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 no No, no, no Mijo Que pena con usted Respeta No se meta con mis hijos Bueno Yo también fui adolescente Yo también fui muchacha Y uno jamás Cuando va a hacer algo malo Se lo va a venir A decir el papá Mamá, mamá Lo va a hacer lo malo Siempre lo hará A escondido Y vaya si usted A su adolescencia Si hizo cosas A escondido o no Vaya hermanos A ver si no Claro La Biblia dice Que la necesidad Está ligada En el corazón del muchacho Pero la vara Y la corrección Lo van enderezando Entonces que eso Es lo que necesita Una mamá Una mamá Que esté a cuatro ojos A cuatro ojos No solamente Que le voy a comprar El último modelo celular Que le voy a comprar Los tenis de marca Porque mi hijo No va a ser el de menos En el colegio Y andan preocupados Perdóname Un poco de bobadas Materiales Mientras espiritualmente Tu hijo no necesita cosas Tu hijo necesita a Dios Y te necesita a ti Le dice reina ¿Por qué te vas a ir? Te hemos fallado en algo No somos perfectos Pero si tú nos dices En qué estamos fallando Lo vamos a corregir Porque mami Tú no te puedes ir De la casa Comenzó a llorar Y dijo ¿Sabes qué? Mamá no tiene nada Que ver con ustedes Ay mami ¿Sabes qué? Vámonos para la casa Vámonos Mami no quiero hablar más Y yo sentí Como yo estaba conectada Con el Espíritu de Dios Yo sentí que el Señor Me dijo calla Porque tiempo de hablar Tiempo de callar Listo Saqué el carro Del parqueadero Nos fuimos a la casa Me dijo mami Voy a descansar un rato Y después hago las tareas Le dije listo Y seguí orando Al otro día me fui a llorar Le dije Señor ¿Qué sigo haciendo? Sigue orando Nada más Sigue orando Y arrinconala Arrincónala con amor Como si nada pasó Ella ya sabe que tú sabes Ni en malacaras Ni sátiras Ay Hace el devocional Normal Y espera Que llegue tu esposo Y al otro día Me fui a llorar Y ve hermanos Ese día yo entré al templo La iglesia central de Bogotá Y me acuerdo que me paré En la puerta Y le dije al vigilante Hermano No estoy para nadie Hasta después de las 5 de la tarde Para nadie Porque necesito ir a resolver Un asunto Hermana Y si la llama El hermano Reiner Qué pena Dígale al hermano Reiner Que me llame después de las 5 Porque no quiero que nadie me perturbe He venido a librar una batalla Hermano Yo estaba como en una agonía Y yo me acuerdo que sentía Que el enemigo me decía Te voy a llevar a tu hija Te la voy a volver una drogadita Te la voy a dañar Hermano Porque el diablo es atrevido Nos envía dardos Entonces claro Cuando una mamá No está llena de la presencia de Dios Le cree todo al diablo Y el diablo la rincona Y la llena de miedo Hasta que el diablo logra el objetivo Y yo me acuerdo que yo entré Y me paré en la puerta Y le dije al vigilante Hermano Dios lo bendiga Se puede ir a hacer lo suyo Cuando entré al templo Coloqué un tendido Y me tiré detrás de la batería Y pegué un grito Mira Satanás Por si acaso estás metido En algún rincón Porque tú no tienes nada que ver En este templo Pero como eres metido Y vas donde nadie te invita Por si acaso estás metido Por ahí en algún rinconcito Y crees Que lo que salió De este vientre Tú te lo vas a llevar Te equivocas Porque he venido A guerrearla Y me acordé En ese momento Cuando el Señor Le dijo Vea La serpiente Le va a morder A la mujer El calcañar Siempre lo hemos aplicado A la iglesia Pero es la palabra mujer Y entonces le dijo Dios A la serpiente Tú le morderás El calcañar A la mujer Pero la mujer Le dijo Tú no te vas a quedar Asustada Sino que tú Le vas a aplastar La cabeza Y vea hermano Que entendí ese día Que a una persona Se le daña un talón En un accidente Que se yo Entonces claro Le daña las Les controla Los nervios Los tendones Que va acogiendo Tendrá que ingresar Pero no se va a morir Por eso Pero un golpe En la cabeza Y ese día Le dije Satanás Tú has venido A morderme El calcañar Porque esa fue La palabra Que Dios me dio Pero yo he venido Bajo la autoridad Que me ha dado El Señor Jesús A aplastarte La cabeza Porque si estás Por ahí Escúchame Yo y mi casa Serviremos A Jehová Y me acuerdo Que me ponía Suena loco Suena loco Uy hermana Suena locura Amén Puede ser locura Pero cuando Tú estás Viviendo Es de lo tuyo No del vecino Ni la vecina Es otra cosa Es otra cosa Una cosa Es lo que le pasa Al hijo de mi hermana Me duele Me da pesar Listo Pero otra cosa Es lo mío Sí o no Y ese día Uy hermanos Yo tuve dolores De parto Me acordé De ese texto Lo que es nacido De la carne Carne es Pero lo que es nacido El espíritu Espíritu es Entonces ese día Dios me mostró Tú le diste A luz En la carne Ella nació El día que la concebiste Pero hoy Le vas a dar A luz En el espíritu Porque ella Ha venido luchando Con algunas cosas Pero hoy va a ser El día Que tú le vas a dar A luz En el espíritu Y escúcheme esto Cuando una mamá Está con dolores De parto Yo sé que a veces Hay cosas que yo digo Que hay gente Que no la entiende Otros la malinterpretan Pero yo sé lo que estoy diciendo Soy responsable Y sé que tengo que darle cuenta A Dios El día del juicio Pero escúcheme esto Yo me puse a pensar ¿Qué hace una mujer? Cuando está a punto De dar a luz Ella no dice Ey vengan los músicos Hagamos fiesta Que estoy con unos dolores De parto Venga Traigan comida Vamos a hacer una fiesta Oh que cuento Las que somos mamás Usted sabe lo que es Dilatar nueve centímetros Para que una criatura Venga al mundo La contracción Los músculos Todo eso Entonces uno no quiere estar Sino claro El Señor Jesús Y el esposo Y si acaso Le encima la mamá No más No quiere más gente Porque está en un momento De dar a luz Hay llanto O yo no sé si fue Que yo fui muy floja Hay llanto Me acuerdo que en Bolivia Cuando iba a tener mi hija Yo lloraba Yo gritaba 32 horas con los dolores Y no nacía Hasta que una enfermera boliviana Dijo Ay esa colombiana Tan gritona ¿Qué es esa bucha De esa colombiana? Entonces yo con los dolores Tan terribles Imagina hermanos 18 añitos Yo señor Ay enfermera Es que ya no aguanto Ya no aguanto Y claro la niña Se había pasado de nacimiento Casi se me mueve Yo le dije Enfermera Es que yo no aguanto Es que yo no soporto Yo no estoy en mi país No estoy en mi cultura Además en su idioma Lo entiendo muy poco Es que usted es una floja Yo le dije Perdón ¿Usted es casada? ¿O tiene hijos? Bueno que me salió Me dijo Ay no ¿Qué tal? Le dije Ay por eso Algún día en el camino Nos encontraremos Pero ayúdeme a salir de eso Hermana Ese día Yo di a luz espiritual a mi hija Porque yo me tiré en ese piso Yo lloraba Señor Libérame Libérame Y comencé a batallar Libérame En el nombre de Jesús Toma la mente Toma el espíritu Toma las emociones Cuando yo veo una mamá Que tiene una hija Un teta Ay Señor Jesús Salva a mi hija Está perdida Si tú quieres ver a ese hijo A esa hija Tienes que tener dolores De parto espiritual Vete solita Enciérrate con el Señor Y comienza A pisarle El enemigo Te mordió el cañón Porque te está quitando Parte de tu vida Que es tu hijo Pero tú Con la autoridad que tienes Para eso es el Espíritu Santo Para eso es para aplicar El nombre El nombre no es para aplicarle Porque se me cayó Esta botellita de agua El poder de Jesús Porque se cayó el tenedor No Este nombre tiene poder Este nombre tiene autoridad Y si tú lo aplicas afuera Aplícalo adentro Vea hermanos Unos minutos más Por favor ¿Sí? ¿Sí? Yo salí esa tarde Vea hermanos Sin un peso Cuando yo veo una mamá Que dice Hermana Lloré Ayuné Pero sigo Digo Esta no habrá En el Espíritu En el Espíritu Porque yo sé Yo sé lo que es ese proceso Mire hermanos Yo salí Libre ¿Usted no acuerda La hermana Ana La mamá de Samuel? Al principio El sacerdote le dijo Ey Está borracha No señor mío Es que he derramado Mi alma Ante la presencia De Jehová He derramado Mi alma Escuchen Otra versión dice He trabajado En mi espíritu Mi petición Y el sacerdote Al último Se avergonzó Digo Venga hermano Ana De verdad Te veo que eres sincera Jehová Conceda tu petición Y le puso la mano encima Le regaló una oración Jehová Conceda tu petición ¿Y qué dice la Biblia? Y Ana Salió Y se le fue la tristeza Tanto que llegó a su casa Tráigame Tráigame un plato De cordero Con pan Tengo hambre Tráigame nigos Tráigame nubas ¿Qué era lo que comía En ese tiempo? Quiero comer Porque Ana sabía Que su dolor Que su petición Quedó en el altar Entonces Cuando regresó a la casa Estaba comiendo Estaba feliz Entonces no sé Esa noche La otra noche Que se yo Tuvo relaciones Con su esposo No había los métodos Del siglo XXI La prueba de embarazo Lo cierto es que La hermana Ana A los poquitos días Estaba trabocando A los poquitos días Estaba Resultó embarazada Entonces La hermana Ana Quien era estéril Su aflición Su dolor Dio a luz Y nació El primer profeta De Israel El hombre único Que escribió Ay David El día Que yo deje de orar Por ustedes Denle un aplauso Al Señor Gracias Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y ve hermanos Usted quiere escuchar El final de la historia Si o no Yo sé Claro es que será mejor Como es que dice Cete esto Aunque duraras toda la noche Llorando Como es Cete esto Aunque duraras toda la noche Llorando En la mañana Habrá el gozo Quien se acuerda Para que me ayude Tocas Dice aunque en la noche Tengas lamento Y llores En la mañana Tendrás el gozo Yo llegué a mi casa Comí La llamé Le dije Hijo vamos a ser Devocionales Allí no salió nada Oramos Cantamos Devocionales A los dos días Llegó mi esposo Yo le dije Señor prepara mi esposo Para cuando llegue Porque así como Él la entró Y yo la concebí Y nos vamos a unir Los dos A librar esta batalla Cuando mi esposo Llegó de viaje Bueno él llegó Como nueve de la mañana Destapó los regalitos Vea esto para mis hijos Ta 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 Para toda la familia Yo le dije Papi descansa Que más como está todo Bien 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 descansa Después de que descansó Un rato Yo le dije Bueno papi Ya llegó el momento De contarte Porque esto toca rápido Que pasó Le conté Pero mi amor Tranquilo no te preocupes Ya todo está listo Solo necesito algo Que tú y yo Nos tomemos el cuarto De nuestra hija Esta noche Porque ya he orado Ya he ayunado Y yo sé que tú Tienes mucho trabajo Con las misiones extranjeras Pero ya está todo adelantado Porque esta noche El Señor me ha dicho Que nos tomemos El cuarto de nuestra hija Basado en lo que dice La Biblia Si dos en la tierra Se ponen de acuerdo Para pedir algo Creyendo lo recibirán Entonces mi amor Nos vamos a tomar El cuarto de nuestra niña Porque ella está viviendo eso Pero ella dice Que no es por nosotros Es que es una atadura Es que el diablo No le quiere hacer daño Bueno le conté todo Por la noche Como a las 7 Ella estaba en el cuarto Tocamos la puerta Entramos con mi esposo Con Biblia Bajo de embarazo Mi esposo se sienta En la cama Yo me siento Al otro lado Mi esposo se queda Mirándola Le dice Hija Bueno ya conozco La historia Ya tu madre Ya tu madre me contó Todo Soy tu padre No Cuéntame Porque te vas a ir De la casa Papi Usted me está preguntando Lo mismo que mi mami No No es nada De ustedes Mi esposo le dijo Si yo me he portado mal Si 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 de pronto Te he ofendido Te he herido Aquí estoy Pero por favor Hija Que pasa A ver en que te podemos ayudar No papi No es nada Con ustedes No es nada Con ustedes Bueno Después de hablar Un ratito Mi esposo Le dice Tu quieres Que oremos Por usted Dijo No papi Gracias Le voy a pedir Un favor Es mejor Salgan Porque son Las 8 Pasadas Yo tengo Que madrugar Estoy mal En matemáticas No quiero perder Papá No 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 quiero Que oren Papá Mamá Me pueden Desocupar El cuarto Mi esposo Se paró Y se fue Pero se fue El cuarto En nuestro matrimonial Y se arrodilló Yo si me quedé Sentada en esa cama Y me quedé mirándola Le dije Reina Sabes que Yo de aquí No me muevo A mi Pero usted Que tal Que pierda La materia Le dije Reina Que pierda Materia Que pierda Año Pero que no Te me pierdas Aquí me quedara Él Yo no sabía Que había ido A ser mi esposo Pero él se fue Ahora Hermanos Queridos Vea tan lindo Cuando se une Papá y mamá Vea Para mí Ese texto Cuando Dios Lo inspiró A ese escrito Fue pensando En el esposo Y la esposa Si dos en la tierra Se ponen de acuerdo Vea que mejor No pida multitudes Un hombre y una mujer Llenos de la presencia De Dios Y con un poder Y autoridad En la oración Pueden más que cualquier cosa Que diez Que veinte Que se encuentra Cuando yo veo Que mi esposo Regresa Con la Biblia Abajo el brazo Y la puerta Dijo Hija No vengo A preguntarte Que si quieres Que ore por ti Porque yo estaba Orando Y el Señor Me mandó A que venga Y con tu mamá Vamos a orar Por ti Así que No es tu concepto Mami Es lo que el Señor Dice Ella se agachó Porque era Bogotá Muy frío Se agachó Y abrió mi esposo La palabra Dice la Biblia Será arrebatado El botín Del valiente Será Librado El cautivo Del tirano Yo Jehová Defenderé Tu pleito Y salvaré A tus hijos Así que Tu hijo Puede estar perdido Tu hija Puede estar Donde esté Cuando tú Te agarras Y sustentas La oración Con la palabra El diablo Se tiene que asustar No te asustes Ante el diablo Él no tiene poder Él está vencido Te tienes que levantar En el nombre De Jesús Porque la victoria La tendrá Hermanos Y los dos orando Él por un lado Yo por otro lado Hasta que menos Pensamos Esa niña Irrumpió En un llanto Pegó un grito Vivíamos en un apartamento Me acuerdo Señor Jesús Perdóname Se quitó Esa cobija Se tiró al piso Levantó los brazos Comenzó a orar Comenzó a orar Y comenzó a orar Y nosotros orando Con ella Luego papá Perdóneme Mamá Perdóneme Yo siento que se me quitó Una venda Si el enemigo Estaba entrelazando Algo Para hacerme daño Pero papá Soy libre Soy libre Oye Y a los 15 días Completico El Señor Me la llenó Con el Espíritu Santo Y ahora es una tremenda Esposa de pastor Que le sirve Al Dios vivo Pelea Pelea Y la lucha No es contra carne Ni sangre Sino principales Potestades Espíritu de los ánimos Hermana Mientras estás compitiendo Con tu adolescente Ay yo soy más delgada Que mi hija Tú estás muy gordita Oiga mamá Levantándole La autoestima A la hija Ay es que estás gorda Mírame a mí Si quieres Que presto mi ropa Ay hermana Yo he visto mujeres Con hijas adolescentes Es que compitiendo Con la mujer Hermana Aprenda a vivir su etapa Si Aprenda a vivir su etapa Cuando una mujer Es casada Ya tiene hijos Y están creciendo Vístase como una señora Yo no estoy diciendo Vístase como la hermana Luma Yo no he venido aquí A modelar Vístase Bonito Elegante De acuerdo a la capacidad Económica que tenga Pero vístase con honestidad Pero también de acuerdo Que no haga sentir mal A su hija Porque mientras Se está diciendo Ay yo Y le dice a las amigas Vea aquí está mi hija Ay yo no sé Pero mira que la gente Me dice que yo tengo Mejor cuerpo que mi hija Ay mi hijita Pero yo no sé Por qué será que la gente Dice que mi cuerpo Es más bonito Mamás Mientras la muchachita Ya está con ganas De suicidarse Mientras la muchachita Ya quiere caer En fornicación La mamá Desfilándole No Esto no es el tiempo De desfilar Hermana tienes que soltarte De toda esa metodología Del mundo Tienes que soltarte De todo lo que se maneja Ya Porque todo lo que se maneja Ya Sale del infierno Pero lo que manejamos aquí Sale del cielo Porque yo y mi casa Serviremos a Jehová Aprendamos A ser mujeres de Dios Y una mujer de Dios No está compitiendo Con sus hijas Una mujer de Dios Está hablando Bobanas Una mujer de Dios Una mujer que ahora Es esa mujer Que se le acerca A su adolescente Y le dice Venga mi hija Estás creciendo Te estás poniendo bonita Sabes Cuando yo tenía tu edad Era tan bella Como lo eres Tú eres hermosa Pero mami Este ane Ay mi amor Eso te pasará Venga Te voy a ayudar Vamos a consultar A ver Uy usted le ayuda Para que se quite ese ane Ayúdele Pero tampoco le diga Ay no es que Estoy horrible Asquerosa con ese ane Por favor Ayúdela Dígale mi reina Sabes que Tú todavía no estás Para tener novio Apenas eres un adolescente Habrá muchachos Que te miran Y es normal A Dios gracias Que un muchacho Te mira Como están las cosas Pero no es el tiempo Vea ese cuerpecito tuyo Es templo y morada Del Espíritu Santo Ese cuerpecito No puede tocarlo Ningún hombre Ninguna mujer Porque ese cuerpecito Le pertenece al Señor Vea mi reina Tú te guardas Para Dios Y yo como madre Estoy orando Para que el Señor Te regale Cuando ya hayas Salido adelante Hayas estudiado Un proyecto de vida Hayas madurado Te cases Con un buen cristiano Mi amor Porque lo mereces Venga mi reina Vamos a orar Las dos juntas Y usted acompaña A su muchacha A orar por su futuro Sentimental Venga mi vida Tráigale esos complejos Al Señor Que el Señor Le quite esos complejos Que la ayude Y así Usted Hermana sea amiga De su hija Valore la hora Que tiene en casa Y a mi me da una tristeza Cuando yo escucho a mamá Cuando llegará el tiempo Que estos mugres Se van de la casa Perdonen Pero son palabras Textuales de la gente Que este mugre Se va de la casa Hay que jartera Estos hijos En la casa Mira mi esposo Y yo estamos viviendo Lo que dicen los psicólogos En unido vacío Una mesa para seis Solo dos puestos ocupados Una vajilla Para seis personas Solo dos Dos cupos Un apartamento Solo Hermano Reinelli Manuela Marina Mis hijos Cada uno en su lugar Ya el varón En la presencia de Dios Que es lo único Que nos queda Que por la noche Cuando nos vamos a acostar Podamos decir Gracias Señor Por mis hijos Gracias porque te conocieron Ya estoy bien Estoy cansado Pero gracias Por lo que me permitiste Hacer por ellos Y poder decir En paz Me acostaré Así mismo Dormiré Y poder dormir tranquilo Pero hermano A mi me da tanto dolor De ver mujeres ancianas Pegadas de una cortina Envejecidas Sin fuerzas Ay mi hija ¿A qué hora llegará Que se prostituyó? Ay mi hijo ¿A qué hora llegará Que se volvió un drogadito? Afligidos en las ventanas Buscando los pastores Ya sin fuerzas Ayúdeme a orar por mi hijo Porque no hizo un trabajo A tiempo Por eso hoy Querida mujer Le da a ella bien Y no mal Todos los días De su vida Fuerza y honor Son su vestidura No se le arremangue Al diablo Hermana No se le arremangue Yo tuve cuatro hijos Mis hijas A veces me dicen Porque Cuando nos mandaron A la primera iglesia Grande Que fue a recibir A Capuelía Bernal Nosotros ya teníamos Como cuatro años De haber llegado A la obra misionera Más o menos Y llegamos a una Obrita pequeña Pequeña Que hasta tuvieron Que regalarnos Cada cosas Pero resulta Que de ahí Nos mandaron A otro lugarcito Y entonces Capuelía Bernal Pastor más antiguo Dejaba una congregación De novecientas personas Y en ese tiempo Mi esposo Entra A la junta nacional Consistorio de ancianos Y el mismo Campuelía Bernal Y el hermano Zúñiga Dijeron Mandemos a este muchacho Reinel A que reciba Esa iglesia Y otros ancianos Decían No pero es que Demasiado joven Su esposa Apenas tiene Veinticuatro Veinticinco años Mano Reinel Apenas tiene Treinta y cuatro Acaba de entrar Al consistorio Y de una vez Una iglesia Novecientos Bueno Nosotros estamos Ahí como No váyase Váyase Ay hermano Pero me tocó Llegar a ese Bucaramanga Mi hija mayor De cinco años Mi otra hija De tres años Y mi niño De un año Atender iglesia Atenderlos a ellos Corra Vaya Venga Y a veces Mis hijas mayores Me dicen Ay mami De verdad Les digo Lo que mis hijas Dicen Uy mamá Usted era una heroína Mi respeto Porque a pesar De lo joven Usted Hermana Yo parecía Una loca Mire yo entraba Al corto Y yo entraba Con unos bolsones Así Y yo le decía A los hermanos Hermanos Lindos Me hacen un favor Me regalan La tercera hilera De las bancas Para mí sola Con esta escuelita De Doña Rita Y yo les llevaba Panderetas Y llevaba unos cuadernitos Porque el niño No aguanta una enseñanza Tan larga Y menos como Las de la hermana Luz Marina Que van tan largas Entonces yo Ahí en pleno culto Los ponía a pandaretear Bueno a cantar A cantar Cuando ya venía Cuando ya venía el mensaje Venga aquí Y a veces Se quedaban dormidos Y luego Vaya Y despachan Y háganles el culto familiar Y atienda al enfermo Y yo No tenía mucha experiencia Ministerial Y había salido Una mujer muy poderosa Gabriela de Bernal La presidenta La Torca Una mujer De mucho conocimiento Y entonces Claro Yo estaba con Tantas cosas Pero yo Ayúdame Señor Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por acá No fue fácil Pero ahora Ya no hay hijos Que atender Va a llegar el día Hermana Que ya no habrá Pantalones que remendar Ya no habrá Cosas que hacer Porque tu hijo Estará en la universidad En otra ciudad En otro país Lo único que te queda Es la satisfacción De haber desempeñado El trabajo Como madre No tienes que ir A la universidad Para ser una buena madre Ve a la universidad De Dios Ve a la palabra De Dios Aprende del Señor Escucha este tipo De mensajes Escucha Cuando tu entres A las redes sociales En vez de estar Y que me dice usted Las mujeres Hermanas Casadas Es que composes En las redes sociales Y tienen muchachitas De 8 y 10 años A que le estás enseñando A tus hijas Lo que Sabías tú Que las generaciones Degeneran Los errores De esta generación Los de atrás Son peores Si tu y yo Corremos Ellos caminan Si tu y yo Caminamos Dios se sienta Si tu y yo Nos sentamos Ellos se acuestan Si tu y yo Nos acostamos Ellos se duermen Si tu y yo No dormimos Nuestra generación De atrás Se muere Necesitamos esta mañana Madres Ubicadas Que tengan autoridad De decirle a sus hijas Hija ven Por que tanta foto Que es esa vida Pública No mami Esto no es para Publicarlo Enséñale a tus hijas Enséñales a manejar Las redes sociales No vamos a decir Que esto es del diablo No porque Eso es como un cuchillo Que ama de casa Por más picadoras europeas Que tenga No tiene un cuchillito En casa Para cortar la carne Igual manera Igual manera Para mi las redes sociales Es como el cuchillo En la casa Con el cuchillo Partimos la carne El plátano Pero con eso Podemos matar a otro De igual manera Pasa con esto Como no fue bendición Las redes sociales En la pandemia Todos nos beneficiamos Amén Escuchando el culto Todo eso Pero con esa misma Con esa misma arma Podemos hacer daño Pero que necesitamos Generaciones de padres Que sepan Donde están parados Que sepan Que sus hijos Vea hermano Cuando a mi Me viene una mamá Y me dice Hermana Es que mi hijo Me gritó Diciéndome Y usted ¿Por qué me trajo A este mundo? Que desgracia Hermana Que muchacho Tan atrevido Le digo Un momento Hermana Cálmate Tómate un vasito De agua Y controla Tus emociones Pero hermano No le parece atrevido Si mi amor No es que no sea Pero cuando un hijo Pega un grito ¿Para qué me trajiste A este mundo? Es porque lo aguaste Que el muchacho Se siente infeliz Se siente desdichado Porque ha sido maltratado Porque ha sido Un humillado No hermana Es que ese muchacho Lo que quería Era ropa A teléfono Como los amigos No Porque ese niño Tú lo enseñas A lo más sencillo A un pancito A un arrocito Enseña a tus hijos A lo más sencillo Un día mi hija Llegó a una reunión De esposas de pastores Y llegó una Y le dijo Ay de que marca Es tu ropa Te le dijo Ay hermana Marca Dijo Si que marca Tú compras Porque te quiero Recomendar la marca Y le dijo Ay hermana ¿Sabe qué? Mi mamá No nos enseñó Marca Mi mamá Nos enseñó Que nos pongamos Lo que llegue Por marca O sin marca Ese bolsito Que tengo ahí Eso es costosísimo Me lo regalaron Una mujer muy rica Una abogada En otro país Llegó y me dijo Hermana ¿Usted conoce esta marca? Yo le dije Ay qué pena No yo soy montañera ¿Te gusta ese bolso? Le dije Está muy lindo Y yo llévate Le dije A gloria a Dios Y ando con ese bolso Que es costosísimo Porque me lo regalaron Yo de marca A mí me tiene sin cuidado Entonces hay mujeres ¿Qué tiene que ser? No sé qué Ay a mí se me olvidaron La marca ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca? No sé esta Enseña a sus hijas Entonces el día de mañana La niña no tiene para la marca Entonces va a ir a prostituir su cuerpo Va a ir a meterse en algo raro Porque la mamá le enseñó marca Enséñale mejor la marca Del nombre que es Sobre todo nombre Enséñale la marca de la santidad Enséñale la marca del temor de Dios Oh hermana Esto es Principios y valores Estén de pies por favor ¿Quién eres hermano? Yo quiero invitar a este altar Yo sé que ha pasado el tiempo Perdóneme hermano Yo creo que no me van a volver a invitar Perdóneme Mayra Es que esta noche terminamos Hay una mujer que necesite una oración Ven Ven acá Hermana puede ser que ya has tenido Algunas derrotas Uno no es un derrotado Porque haya tenido una derrota Sino porque no se levante de ella Dios bendiga a las amigas Que están viniendo Vea y si las amigas están viniendo Por favor no vas a venir tu hermana ¿Qué necesitas de Dios? Necesitas sabiduría Entendimiento Hermana entiende que Que por este mundo vamos de paso Enséñale a tus hijos Vanidad de vanidades Todo es vanidad Enséñale a tus hijos Que el mundo y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Enséñale desde pequeños Ora por ellos Entra a ese cuarto Ora por ellos No los dejes salir al colegio A la universidad Sin orar El otro día Mi hija menor La invitaron a un congreso De mujeres en un lugar Y de pronto alguien Me mandó Me mandó un audio De la enseñanza Que ella dio Porque mi hija No me lo dijo Cuando una hermana Me dice Ay hermana Escuche lo que su hija Dijo tan lindo En el congreso de mujeres ¿Qué sería? Cuando escucho Dijo hermanas Nunca se me olvidará Que mi madre Nunca me dejó ir A la escuela Sin hacer oración Dijo Cuando yo tenía 15 años Un día le dije Babá Ya no más Usted no cree Que yo estoy grandecita Y yo ya puedo orar Antes de irme para el colegio Y mi mamá me respondió Hija Si te sientes responsable Para hacerlo Hazlo Y si no lo hago Hasta cuando sea Hasta que aprendas Que no se sale De la casa sin orar Y ella dice Y eso me marcó Y ella dice Ahora yo tengo dos niñas Y yo soy incapaz De que mis niñas Vayan al jardín Sin haber orado Porque esa Esa enseñanza Se transmite De generación En generación Que le estamos dejando A las generaciones Que vienen atrás Redes sociales Plata Avaricia Vanidades Orgullo Déjale Déjale a tus hijas Santidad Déjale este amor De Dios Levanten la mano Varones Ayúdenme a orar Por todas estas mujeres Aquí tal vez está Tu esposa Tu hija Tu suegra Que se yo Vamos a orar Todos Vamos a orar Vamos a pedir a Dios Que ayude A las mujeres En este distrito Señor Jesús Yo sé que tú Estás aquí Bendito Dios Y Padre Celestial Es ustedes El Dios Grande Y soberano Dios Y para esta hora Has traído Este mensaje Dios Permítenos Sacudirnos Dios Permítenos Interiorizar Esta palabra Permítenos Ponerla Por obra Dios Permítenos Que esta generación De mamás Entiendan Que lo que nuestros hijos Necesitan Es su presencia En su vida No es tanto Educación No es tanto Vestido En su gloria Se está perdiendo En esta generación Porque hace falta De mamás Que doblen Sus rodillas Que intervengan Por esa vida Espiritual De sus hijos Pero aquí en el altar Hay unas mujeres Hay unas amigas Que han entendido Que sus hijas No pueden vivir Sin usted Que no podemos Vivir Sin su presencia Que no queremos Ver unos hijos Sin su gloria Dios Para que tener Un hijo Dios Para que amarlo Tanto Para mañana Haberlo perdido En este mundo Pero veremos Su gloria Porque vamos A orar más Porque te vamos A conocer más Hasta ver Tu gloria Hasta ver Tu gloria Mamás Que están En el altar Vamos a ver La gloria De Dios Hasta ver Su gloria Muchas mujeres Lo lograron Muchas mujeres Han obtenido La victoria Nosotras No seremos La excepción Gracias Gracias También hoy Se van a levantar Unas mujeres Sabias Unas mujeres Que van a cambiar Van a renovar Su entendimiento Mujeres Que van a entender Que esta sociedad No necesita Reina De belleza Que los hogares No necesitan Reina De belleza Que los hogares Necesitan Mujeres Temerosas De Dios Mujeres Puestas Pasar Ese legado Grandioso Mujeres Llenas De tu gloria Pero vamos A ver La victoria Mi Dios No tendremos Más niñas Suicidadas No veremos Más niñas En la drogadicción No veremos Más niñas En la prostitución No, no Nuestras niñas Le pertenece Dios Esas niñas Un día Fueron presentadas Al más grande Un día Nos comprometimos En instruirlas En este camino Dios Permíteme Seguir Dejando Un legado Precioso Dios Permítenos Seguir Transmitiendo Este legado De generación En generación Que tú has sido Y serás Nuestra mejor Decisión La mejor Vida Se vive Contigo Gracias Dios Aleluya